La ciudad de Antigua Guatemala es por méritos propios una de las más bonitas de Centroamérica, fundada en la época colonial, bajo el nombre de la muy noble y muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros. Fue capital desde 1527 hasta 1776, además de epicentro del poder político, religioso y cultural, llegando a contar con 38 iglesias y una universidad propia. Hoy en Screen TV te presentamos lo mejor de Antigua Guatemala. Ciudad colonial. Fundada el 10 de marzo de 1543, la Antigua Guatemala fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1979. Esta bella y mágica ciudad colonial guarda casi 500 años de historia, con un clima privilegiado y una excepcional vista. Situada a tan solo 45 kilómetros de la capital actual, Ciudad de Guatemala, está sentada en un marco incomparable. En la falda de tres volcanes, el Volcán de Fuego, el del Agua y el Acatenango, sus adoquinadas calles han sufrido decenas de terremotos. Uno de los más destructivos fue en 1773, por lo que durante siglos se ha visto devastada y reconstruida una y otra vez. A pesar de ello, Antigua sigue mostrándose a los ojos del viajero con todo su esplendor colonial, sus fachadas de color pastel, las plazas llenas de vida y sus iglesias, algunas en ruinas y otras perfectamente restauradas. Mucho color, bellísimas casonas y mansiones de uno o dos pisos con bonitos patios coloniales, esplendorosas iglesias barrocas, encantadores mercados indígenas y algunos de los más bellos restaurantes y hoteles de Centroamérica. Es lo que puedes encontrar en Antigua. Entre los principales atractivos turísticos de Antigua se puede mencionar el Arco de Santa Catalina. Este peculiar arco, levantado en el siglo XVII y reconstruido en 1773 tras el terremoto, está coronado por un torreón con un reloj. Su función era la de unir las dos alas del antiguo convento ubicado allí. De esta forma, las monjas de clausura evitaban cualquier contacto con el mundo exterior. El Cerro de la Cruz. Desde él se pueden disfrutar de las mejores vistas de la ciudad, con el volcán de agua al fondo y los volcanes de fuego y Acatenango a su derecha. Tiene su famosa cruz en el medio de la ladera. Además del símbolo religioso, el lugar es utilizado para realizar obras de teatro al aire libre. El Convento de la Recolección. Antigua Guatemala está llena de conventos e iglesias, y las ruinas más impresionantes son las del Convento de la Recolección. Plaza Mayor y Parque Central. El núcleo central de la ciudad, y donde se localizan muchos de los lugares que ver en Antigua Guatemala, como la Catedral, el Ayuntamiento, el Palacio de los Capitanes Generales, y una bonita zona porticada con pequeñas tiendas y comercios, estarían situadas en sus cuatro puntos cardinales. La Catedral Metropolitana. Un ejemplo a la constancia por mantenerse en pie, ya que ha sido construida y reconstruida varias veces, a causa de los diferentes terremotos que han sacudido la ciudad. Las ruinas catedralicias. Una maravilla histórica que se puede recorrer al aire libre. Sus techos hace mucho que ya no están. Como estos, muchos sitios más que visitar, como el Palacio del Noble Ayuntamiento, el Museo de Arte Colonial, el Convento de las Capuchinas, y la Iglesia de San Pedro Apóstol. Antigua es mejor conocida por su arquitectura colonial y sus calles empedradas, que por su vibrante vida nocturna. Pero eso no significa que no haya buenos lugares donde pasarla bien. El Café No Sé. Es conocido por ser uno de los mejores lugares para la fiesta en la ciudad. Famoso por ser el primer bar de mezcal fuera de México. Este bar iluminado con velas está lleno de personajes artísticos, decoración peculiar y música en vivo. Sula, Antigua Guatemala. Este es uno de los lugares más visitados por las almas fiesteras en la Antigua Guatemala. La fiesta comienza temprano, ya que se aprovecha el jacuzzi y la terraza para pasar un momento agradable junto a todas las personas que llegan. La gastronomía de este destino se caracteriza por la combinación de elementos propios de la cultura maya, con algunos ingredientes traídos por los españoles durante la conquista, algo que la hace similar a la cocina mexicana. Algunos de los platillos típicos de Antigua Guatemala son los chuchitos, una especie de tamal elaborado con masa de maíz, mezclada con una salsa de jitomate, que se rellena de carne de res o cerdo. El famoso pepian, que consiste en carne de cerdo o pollo cocinada y servida en un caldo sazonado con ajonjolí, jitomate, pepita y chile. Y las enchiladas, tostadas de maíz servidas con carne molida de res y betabel, que se adornan con huevo cocido y salsa de jitomate. La mejor forma de conocer Antigua es caminando. De este modo podrás descubrir y disfrutar toda la belleza de esta ciudad, pero también cuenta con taxis y autobuses. La belleza de esta ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, radica en cada uno de sus detalles. Los que la visitan quedan maravillados con sus atractivos históricos. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao.